Bueno, David, lo que menos me he podido imaginar es que te iba a encontrarte aquí haciendo de Patrick Suárez. O de Sam. Hacer de Patrick Suárez es muy complicado, por no decir imposible. Era muy muy guapo, un grandísimo actor y yo soy un humilde cantante. No, 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 quita, quita. ¿No te ves igual o qué? Lo que sí veo es que poco a poco me pongo la piel. Ya lo llevo 24 horas al día. Yo llego a mi casa y soy Sam. Voy con una camiseta que pone Goss. Desayuno en mi café en una taza, que las tenemos aquí en el merchandise, muy bonitas, que pone Goss. Y soy extremadamente pesado con mi profe, con todo. Estoy continuamente pasando texto. De hecho, cuando vienen mis amigos o familiares a cenar el domingo y todo eso, les doy el texto en la sobremesa y digo, ala, mientras toman la copita, digo, escoger cada uno un personaje y paso texto. Estoy enfermo. Bueno, yo me lo creo porque te veo siempre muy perseverante, siempre es muy constante. Es la manera, porque me divierte. Además, es muy bonito. Interpretar es algo que respeto y te admiro un montón, pero es que es muy divertido y es muy bonito. Y tenía muchas ganas de tener un reto como este. Bueno, entonces, ¿cómo están en casa de ti? O sea, ¿quieren Goss o ya están un poco...? La gente que me quiere viéndome feliz es feliz y es así. Y mi hija, fíjate que tiene 13 años y está deseando, papá, bueno, pues me tienes que guardar, ya somos como 8. Y digo, ¿pero 8 vais a venir? Y dices, sí, pero luego tienes que pagar la cena. Y digo, ya estamos. Al final, ¿qué pagas? Y pues soy yo. Bueno, y estamos en los 13, ¿no? Ya luego cuando vayamos... Por favor, por favor. Sí, vas a tener que ir luego detrás. No, tendrá que vivir. Lo importante es que sea buena persona, que sea feliz, que experimentar y si algún día se cae, estará su papá y su mamá para cogerlo. ¿Cuántas veces has visto la película, por favor? Entre 15 y 20, no sé, las veces. Porque yo tenía como 9 años, ¿no? Cuando se estrenó y es muy recurrente, siempre hace bien poco. Me parece una historia maravillosa. Pero al final, esto, esta historia, o sea, la revivo cada día que vengo aquí porque es muy fiel a la película. Es muy fiel a la película. Hemos cuidado mucho eso. Lo que pasa es que aquí verán muchas más cosas. Verán esa parte musical, ¿no? Teatral que tiene esta maravilla y creo que la gente se va a divertir porque van a pasar por una auténtica montaña rusa de sentimientos y sensaciones. Yo tengo que decir que la he visto. Me pareció algo brutal y fenomenal que nadie se puede perder. Y menos ahora, qué bueno que encima tenemos dos Sam. Por favor. Aquí va el Sam para rato. Y además que tienen que venir a ver los dos. Yo siempre lo digo porque cada uno ha construido su propio Sam. Y eso hace que lo demás funcione de diferente manera. Yo creo que es muy interesante. Yo vendré a ver los dos. A Ricky desde ahí y a mí desde aquí. De que sí. Eso está fenomenal. Oye, entonces, dices que estás allí con el papel de Ghost. ¿También estás con el papel de Masterchef en casa? O sea, menudo lío. No, eso siempre. Yo llego a casa y desde que, bueno, en buena hora, desde que fui a Masterchef solo cocino yo en casa. Solo. Y vienen los amigos esperando a cocinar en un Estela Michelin y digo, ¿os vale una tortillita? Pero comprada. Un arrocito. No, no. Me gusta. Me gusta cocinar. Cuando tengo tiempo, estoy descansado. Es una cosa que me encanta. Y por esa parte, por las experiencias que hemos vivido allí, es súper positivo participar en Masterchef porque luego te lo llevas. Y a mí que me gusta ser anfitrión, invitar a la gente a casa, poder cocinarles, creo que es un regalo muy bonito. Bueno, es una edición también estupenda. Vamos porque... Variopinta. Interesante. Nada aburrida. Nada aburrida, nada. No, no, no. Estén muy pendientes porque va a estar interesante. ¿Todavía vamos a ir a más? Esto no acaba de empezar. Esto acaba de empezar. Ahora no ha pasado nada para lo que va a pasar. Por favor. Pues estaremos atentos. Oye, ¿y qué balance haces? Súper positivo. Muy bien. Me lo he pasado muy bien. Con unos compañeros, como te decía, cada uno de su padre y de su madre, muy diferentes, pero que hemos hecho muy buena amistad allí. De hecho, seguimos teniéndole, seguimos teniendo el contacto. Y la verdad que estoy muy agradecido porque fue un reto. Me gustan los retos. Un reto muy difícil. Partí prácticamente de cero. Pero como soy muy tozudo con todo lo que hago, después del plató yo me iba a una escuela culinaria. Otras cuatro horas llegaba tardísimo a casa. Pero así veréis mi evolución poco a poco. Lo mejor está por llegar siempre. Bueno, ya te digo que en tu casa, en tu familia, tienen que estar alucinados porque eres capaz de ser polifacético para todo. Bueno, lo intento. Lo intento. Me gusta. Me gusta trabajar. Me gustan los retos. Y crecer y aprender. A mí me gusta aprender. Esta vida largo-corta tiene que ser apasionante. Bueno, ¿y cómo llevas este tiempo? ¿Qué balance haces desde que empezaste hasta ahora? Pues es muy positivo porque he hecho cosas que jamás me imaginé que pudiera hacer. Y estoy muy conforme y muy orgulloso porque siempre he dado lo mejor de mí. Y yo creo que estoy muy contento. Empecé con 19 añitos, con muchas ganas, con mucha fuerza. Y sigo teniendo esas mismas ganas. O sea, me sigo sorprendiendo. Yo aquí, ahora haciendo musical, vuelvo a empezar. Y eso es maravilloso. O sea, volver a ser un principiante es algo increíble. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por venir. Gracias. Gracias.